Una mujer pues tiene agua en su vientre, entonces si no hay agua y se conecta con un mundo muy interior, pues a lo mejor puede conectarse con eso que hay dentro del agua de sí. Entonces bueno, ese fue el trip en el que no me metí. En la jungla, como la búsqueda del personaje, es como este, este querer llegar a esa selva pues la idea, tanto como con el lenguaje cinematográfico de los encuadres, el tipo de movimientos, el trabajo del sonido, es como el momento, o sea, como crear un hambre de esa selva, esos paisajes, esas palmas, esas montañas, lo que le dan tanto al personaje principal como al espectador, como esta sensación de llegué a donde tengo que llegar y estoy rodeado. Para el segundo corto, que es nuestro canto a la guerra, viene mucho de cómo dialogan los elementos del agua y del viento. Entonces un alabado, pues un canto, es aire que sale de las gargantas de las cantadoras, o sea, sale como ese elemento, y luego como entra en el agua del río Atrato y se va como yendo. Aquí se dice, hay que tener más cuidado con los viejos que con los muertos. Y yo me dije, bueno, vamos a hablar de un futuro que no fue. El Super 8 sirve mucho para romper y decir, eso era, eso fue, pero ya no será. Y luego a partir de esto, viene como establecer, bueno, cuál es la sensación que quiero que sienta el espectador para la primera parte y es una sed muy grande. Es como un sentir, de verdad, que no hay agua en este territorio. Y luego, poco a poco, como que lo físico pierde materialidad. Y son solamente las visiones que el personaje está teniendo, que tienen una materialidad que realmente podemos como tocar. Tal vez como desplazar el punto de enfoque de una empatía de acción a una empatía de sensación. Tengo una búsqueda muy grande y permanente con personajes mitológicos, rituales, como que viajando a través del mundo como que es lo que más me interesa. Y hablando con una amiga italiana como que me contó mucho sobre la historia de la Sibila. También como es un personaje que puede viajar, ver el futuro a través de sus visiones. Y fue como, bueno, ¿qué pasa si la identidad de la Sibila? Pues ella está en Italia, pero ella tiene raíces de otro lado. Y que por medio de esas visiones, ella puede no solamente como ver lo que está sucediendo, sino también conectarse con sus ancestros y a partir de esto solucionar el gran lío que está teniendo el mundo. La naturaleza es de una idea, yo creo que se va viendo en los primeros meses o años de desarrollo. Y es como, bueno, ¿qué es lo que quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? ¿Qué tipo de tamaño también tiene esta producción? ¿Qué búsqueda voy a tener? Que digamos que para mí es muy bonito como que cada proyecto es una búsqueda distinta. ¿Cómo puedo como expandir mi trabajo para que las personas que puedan ver la obra estén en un lugar? Y que en este lugar les haga sentir que la obra no está afuera de ellos, sino que ellos están dentro de la obra. Entonces, a partir de eso, pues que empiezo a jugar con la realidad virtual, con las instalaciones, donde realmente es como un desdoblamiento de la exploración cinematográfica. Lo más importante es la conexión que tienen con el proyecto. Como que hay unas razones muy grandes para cada uno de meterse de cabeza y darle 150% al proyecto desde su corazón. Entonces, digamos, ese tipo de alianzas, ese tipo de colaboraciones artísticas para mí son fundamentales. Como que se le da mucho énfasis al guión, a una historia bien contada y no al cómo lo vas a hacer. Y segundo, es que hay búsquedas que tal vez son más sensoriales. Es muy importante, pues que en términos como institucionales, como abrirle los espacios a creadores que no vienen desde el contar una historia, sino de proponer un universo, proponer una sensorialidad, proponer otra manera de aprender la realidad y de aprender las formas de creación cinematográfica.